Se espera que durante este fin de semana se registren largas filas para ingresar a los Estados Unidos por las garitas ubicadas en Nogales, todo esto por los festejos del Día de las Madres, ya que cientos de familias acuden al vecino país para llevar a sus madres a realizar paseos o compras. En años anteriores durante estas fechas, el tiempo estimado para ingresar a Estados Unidos es de una a dos horas. La garita que más se satura en estos días es la garita Denise de Consini, mientras que la garita mariposa tiene un poco más de fluidez. Otra de las razones por la cual aumenta el número de personas que acuden al vecino país es el bajo precio del dólar, que actualmente se encuentra a la compra a 13 pesos con 10 centavos y a la venta a 13 pesos con 65 centavos. Si usted tiene pensado acudir a los Estados Unidos en este fin de semana, se le recomienda que cruce por las mañanas o noches, para así evitar que realice filas bajo el sol, que hace que aumente de forma considerable las temperaturas en esta frontera, y se recomienda que también elija de forma oportuna la garita por la cual desee cruzar. De Megacanal Nogales, Guillermo Zabaleta.